La lista la conformamos con varios vecinos de distintos puntos del barrio que se sumaron y que tenían ganas de trabajar para el barrio debido a las necesidades que se están notando que son muchísimas y al no tener una junta vecinal, el barrio quedó como medio estancadito ahí y bueno, una de las ideas esas es de trabajar en conjunto con los vecinos para poder lograr necesidades básicas que ellos tienen. Claro. Bueno, pasamos dos años de pandemia que se complicó mucho para todos los barrios. Las juntas vecinales sabemos que muchas se desarmaron, muchas no pudieron renovar sus autoridades y ustedes están en esa etapa, ¿no? Sí, nosotros en el barrio no tenemos junta vecinal, está la señora Cárden a cargo del centro comunitario y bueno, los vecinos no tenemos dónde recurrir cuando necesitamos un servicio como es el agua, el gas, los básicos porque vos sabés que si vamos al municipio, más allá que el municipio está trabajando muy bien vamos a dejar una nota en la mesa de entrada como vecino común y bueno, andá en la casa y esperá y es muy distinto al tener el apoyo de una junta vecinal y trabajar en conjunto por eso mismo con los vecinos. Claro. Griselda, querés contarnos quiénes integran esta lista? Sí. Vamos a leerla. Vamos a leerla, sí. Sí, sí. Bueno, estaría yo, bueno, alborro por... Como presidenta. Valenzuela Griselda, como secretaria está Inalef Iris Ailén, como tesorero Ñanculeo Juan II, primer vocal titular Soto Carla Talía, segundo vocal titular Riquelme Viviana, tercer vocal titular Cachazo Marisa Belén, el primer vocal suplente Riera Laura, segundo vocal suplente Balas Fabián, y primer revisor de cuentas Mendoza Marcos y segundo revisor de cuentas sería la señora Ortega Lía. Bien, así que Lía, bueno, ¿cómo fue empezar a trabajar con las vecinas? Como decimos, vemos una lista conformada, integrada por muchas mujeres, ¿esto es importante? Importante en el sentido del trabajo social y por ahí como mujeres sabemos a veces las necesidades que tenemos como miembros ahí de la familia, de nuestros hijos, sobre todas las cosas, que una de las propuestas por ahí más adelante es poder llevar la conectividad a internet al barrio, porque hay muchas familias que no tienen acceso a ese servicio, entonces para que con este tema de la pandemia empezó a surgir más de estudios a raíz de la internet y esas cosas, entonces ahora tratamos de que eso pueda llegar a ese servicio a todos los accesos del barrio. Bueno, y a la vez, bueno, buscar las problemáticas y buscar soluciones, donde los vecinos tienen que ser partícipes. Si bien nosotros integramos la lista, pero en realidad los verdaderos protagonistas y principales que van a trabajar son los vecinos, junto con nosotros, ellos irán a presentar sus problemáticas, sus necesidades y nosotros en conjunto como vecinos vamos a tratar de ir buscando una solución y bueno, ir mejorando la calidad de vida de cada vecino. Sí, como decía Grisela, bueno, qué importante es tener junta vecinal, donde uno se sienta como vecino representado y los logros, los avances que se pueden generar con las juntas vecinales, que no sucede, lo vemos en el tiempo en otros barrios que nunca han tenido juntas vecinales, ¿no? Sí, la verdad que esta oportunidad que se nos da de poder trabajar, de presentar una lista y bueno, el respaldo de los vecinos es muy importante para este domingo, 22 de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? En el centro comunitario, vecinos de que se hayan allegado hace pocos años, vecinos, algunos vecinos ya que son viejos pobladores del barrio, así que estaría bueno invitarlos, que se acerquen, porque es una manera también de demostrar nosotros que estamos interesados en acompañar la problemática que tiene el barrio. Claro. ¿Han notado que ha tenido mucho crecimiento el barrio? Sí, 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 hubo mucha demanda poblacional, hubo un crecimiento muy importante a lo largo de estos últimos 10 años, uno que ha nacido, se ha criado en el barrio, ve, ve como gente de afuera ha llegado en estos últimos tiempos, así que, bueno, también a esos nuevos vecinos sean bienvenidos y sumarlos a que sean partícipes de este trabajo, ¿no?, que queremos hacer en conjunto. Griselda, ¿se puede votar con un servicio del domicilio a aquellos vecinos que alquilan, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? Se puede votar cualquier vecino que esté viviendo en el barrio, se puede acercar, nosotros somos la lista número uno, tenemos las propuestas, si las quieren ver ese día, también algunas pocas, porque en realidad es muchísimo las cosas que tenemos ganas de hacer. Déjame decir que también una de las ideas nuestras, si nos acompaña, y tocar puertas para poder lograr la segunda mano del puente de una mano que tenemos y es un conflicto de años, sabemos que hubo en un momento una licitación o algo así como para hacerlo, y bueno, tratar de hacer eso, ¿no?, de lograr tener el otro puente de dos manos para los vecinos tanto como de Lucina como los vecinos de la localidad. Sí, muy importante, obras importantes que están necesitando porque esta región de nuestro pueblo ha crecido muchísimo, uno que recorre los barrios, yo siempre le digo a los vecinos, recorran los barrios, visiten su pueblo, porque a veces somos como extraños de nuestro propio pueblo, ¿no? No nos conocemos entre nosotros, realmente es increíble cómo ha crecido toda la región del río Quengentreu, todos los barrios que están en Costanera, el obrero, ¿ustedes también? Sí, eso sí, por eso mismo, una de las, eso sería uno de los platos fuertes que tendríamos que pelear, entre otras cosas, ¿no? También lo que estamos viendo que se está haciendo mucha falta es la parte de seguridad, queremos ver también si se puede lograr detener nuestro destacamento en el barrio, eso sería muy importante para nosotros porque últimamente han estado pasando cosas muy graves en el barrio, al no ver personal que no se ven en las calles de los barrios, bueno, eso sería también uno de los tantos proyectos que tenemos, ¿no? Sí, hace poco falleció una persona en el río, digamos, tenemos que decirlo, lo hablamos con el comisario. Sí, 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 por eso mismo, son muchos casos que están pasando en el barrio Hicina, al ser uno de los más grandes también se entiende, pero ya estamos necesitando tener un destacamento también en el barrio. Sí. Bien, vamos entonces a volver a remarcar que este próximo domingo son las elecciones en el barrio Hicina de Junta Vecinal, así que los vecinos que participen, que se interioricen de estas dos listas que van a estar participando. Sí, son dos listas que están, nosotros somos la lista número uno, y bueno, sí, los invitamos, claro, que se acerquen, que nos traigan sus propuestas también, y bueno, si hay algo que ellos vean también lo vamos a trabajar, y bueno, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 horas en el centro comunitario del barrio Hicina, y así que que se acerquen a poner su elección también. Gracias.